NORDESTE RADIO La voz del nordeste de Segovia Maite Pedraza, buenas tardes Buenas tardes, espera que me ponga el pinganillo Ponte el pinganillo Venga, mucho mejor Uy, que diferencia, mucho mejor, muy bien Muy bien Bueno, ¿qué tal por allí? ¿Cómo estás? ¿Calor? Mucho calor, pero muy bien Sin problema y además Bien, no nos podemos quejar Bueno Vamos a ver, antes de empezar 82640 Antes de empezar, vamos a recordar Ya verás que media te da Oye, es 661, ¿verdad? 661, eso es Antes de empezar, vamos a recordar Que hoy es el último día Bueno, mañana por la mañana también Puede haber tiempo, pero a primera de la mañana nada más Porque El sorteo Pero no, el sorteo El concurso de fotografía De los pueblos Termina mañana y mañana en el programa de por las tardes Pues daremos los resultados Ya tenemos un montón de fotos, la verdad es que ha sido auténtica maravilla Pero si tenéis por ahí alguna foto Y queréis guardarla y tal Y queréis enviarla Pues ya sabéis Al WhatsApp de Nordeste Radio Que es el 661-820-640 O al correo electrónico Que es Nordeste Radio Arroba Gemail Punto Com El tema nos está gustando mucho Y por lo visto a otros también Y la semana que viene Volvemos a hacer otra vez Otro concurso de fotos Porque seguro que tenemos todos Un montón de fotos por ahí guardadas Incluso olvidadas Y podemos recuperarles El premio Al que gane Dos copas En un sitio tan extraordinario Como es El museo de aquí de Riaza Que es esta fenomenal Una terraza extraordinaria Y yo que sé Pues tomarnos un mojito Tomarnos un combinado Tomar lo que queramos Dos copas Será la persona Que nos dé la foto Que más nos ha gustado Va a ser muy complicado Porque realmente Las fotos son extraordinarias ¿Vicky? Sí, la verdad es que Hay muchas fotos muy bonitas Hay que reconocer también Que este entorno Da mucho juego A buenas fotografías ¿No? Pero hay fotos Muy, muy, muy buenas Maite El otro día Estuvimos hablando De De Isabel Zendal Estuvimos hablando Del tremendo viaje Que se hizo Para llevar La vacuna De la viruela A la Nueva España Al otro mundo A América Y alguien se ha acordado De esta mujer Allí en Madrid ¿Y qué van a hacerle A esta mujer? Pues a mí me ha emocionado Mucho Me alegra mucho Que me lo preguntes Porque efectivamente Isabel hizo una Hubiera sido imposible La operación Balmis Sin Isabel Zendal Ella fue la de La que cuidó A los niños Los llevaba de reservorio Y a mí me ha emocionado Cuando nuestra Presidenta de la comunidad Que desde aquí Desde aquí Lo digo Y mantengo Que lo está haciendo Muy bien La presidenta de la comunidad Y el poner El hospital Bueno ya sabes que El hospital de IFEMA Lo han desmontado Pero realmente Han desmontado La apariencia O sea Todas las Las estructuras Todas las cosas Siguen estando ahí Porque o sea Espero que Dios no lo permita Pero bueno Si hay algún problema Ahí lo tenemos contado Pero Pero yo te digo Esta presidenta Que lo está haciendo Muy bien Lo está haciendo Muy bien Ha hecho Bueno pues Lógicamente Bueno ella Todo Toda la comunidad El hospital De Valdebebas Y entonces ahí Claro Ten en cuenta Que este año También es el año Internacional De la enfermería Ya está bien Que alguien se acuerde De los otros O sea Está bien Y al ser el año Internacional Pues bueno Y coincidiendo Que claro El tema de las vacunas Y tal Pues ha puesto En el hospital La El nombre De esta Maravillosa mujer Esta valiente mujer Isabel Fendal El nuevo hospital De pandemias En Madrid Que se llamará Isabel Fendal Que maravilla Pero además Fíjate que va a tener Por lo visto Según me han dicho Mil camas Las UV Bueno Creo que va a ser Pues lo que es Ya no es que va a ser Un hospital de campaña Va a ser un hospital De Como si dijéramos De pandemias De especialidades E infecciosas Yo creo que va a ser Un hospital fantástico Dios quiera Insisto Que no tengamos Que utilizarlo Pero Me ha emocionado Que Se acuerden Del nombre de esta mujer Que acuérdate Cuando el otro día Hablamos de ella Estuvo olvidada A montones de años Entre otras cosas Porque como la pusieron Siete o ocho apellidos Diferentes Pues no había forma Más costó mucho trabajo Localizar esta mujer Sí costó muchísimo Pero entre otras cosas Por eso Porque Se dirigían a ella Con Que yo sepa Hasta siete o apellidos Diferentes Sí es cierto Y bueno Pero la hemos podido rescatar Y mira El mundo Vamos a hablar Constantemente de ella De mi colega Mi compañera Isabel Fontana Hoy vamos a hablar De una mujer extraordinaria Que es Ana Hurtado De Mendoza De la Cerda La famosa Princesa Consorte De Éboli Que se la conoce Como Princesa De Éboli Pero Antes de hablar De ella Porque es una mujer Para hablar mucho Y nos vamos a sorprender De muchas historias Pero a mí Claro Tenemos que hablar De algo que nos sorprende A todos Y de alguna forma Ya parafraseamos Un poco A nuestras madres O a nuestras abuelas Decimos Caramba Esto antes no pasaba Y nosotros decíamos Anda sí Lo que pasa es que Ahora nos enteramos Y antes no se enteraba Y tal Pero es mentira Ayer vimos Algo asustante sorprendente De que alguien abandonó A una niña Y a su perro En mitad de la carretera Bueno pero Cuando decimos Que antes Pero mentito También hay que reconocer Que no es que la abandonara No es que la abandonara Diciendo Ahí la dejo No es que prácticamente Desolvido de la niña Nos uniste la morrera Sigue sigue Cuento Yo lo que Lo que quería decir Es que Las cosas Bueno No es que antes No pasara Siempre han pasado cosas Pero sí que es cierto Sí que es cierto Que yo no había oído Nunca Eso de que Bueno sí Las madres abandonaban A sus hijos Pero por lo menos Los dejaban en la inclusa O sea Los daban en adopción Los dejaban en En las famosas En los tornos De las inclusas Pero sí había oído Y esto lo sabemos Por desgracia Que esto ha pasado mucho Donde familias Y digo familias Han ido a echar gasolina El 1 de agosto Y se han dejado A la abuelita A la abuelita Sí De eso sí se han dado Muchos casos Se han dado casos También se han dado casos De esto Pues sé muy bien De lo que hablo De los hospitales Llevan a urgencias A urgencias ¿No? Claro Lo llevan a urgencias Porque tiene Pues una neumonía O bueno Dicen Y el abuelito se queda Y bueno Pues los familiares Ahora les llamamos Cuando les llamamos No aparecen Nos dejan ahí Y entonces Lo recogen Cuando se les localiza Te quiero decir Que lo de los abuelitos Sí Bueno Las mascotas A mí me da muchísima tristeza Porque yo siempre tengo mascota Y también es cierto Que llega el verano Y las abandonan Porque en Navidad Lo dan a los niños Y en verano El incórdia Y las echan Pero Que dejen a una niña De 5 o 6 años En una carretera A más de doble dirección O sea Una autopista En una autovía Sí, sí No, no Pero es que la niña Estuvo perdida Bueno, perdida La niña empezó a andar Y estuvo 45 minutos Con su perrito Ahora Este desalmado Este desalmado Que yo comprendo Comprendo Que iba a decir una burrada Pero me iban a decir Que era muy Muy drástica Pero este señor Yo lo metía en la cárcel Vamos Y lo tenía Pero trabajando No dándole la comida Pero el tema Lo que es más sorprendente Lo que es más sorprendente Ya no es tanto El que Porque él no abandonó A la niña Y se marchó Lo que pasa es que Dejó a la niña Bueno, tú quédate aquí Tú no sé qué Que me he quedado sin gasolina Entonces va con nosotros Sí, bueno, vamos a ver Pero ¿y eso cómo se llama? Sí, pero se llevó su coche Porque el coche apareció Como 700 metros O un kilómetro más lejos Él abrió la puerta del todo Y le dijo Mira chiquitina Quédate aquí con el perrito Que yo voy a echar gasolina Y ahora te recojo Y habían pasado 45 minutos Y este energúmeno no venía Pero lo más triste Que este es de matarle Pero lo más triste ¿Y qué pasa con la madre? O sea, ¿qué pasa? Que esa madre Que este energúmeno Era su compañero sentimental Como se dice ahora ¿Qué ocurre? Que la madre no se había dado cuenta De que este energúmeno Era un loco Además Además un personaje Que tiene un amplio Historial delictivo Claro, claro Entonces ¿Por qué no se habla de la madre? Porque realmente Fíjate lo que te digo Yo creo que estoy empezando A ser muy grande La madre, la pobrecilla Cuando la avisaron Y fue a donde estaba La niña Cuarta de la obra civil O tal Llevo histérica, claro No es para menos Pobrecilla Y yo pregunto Cuando se vive Con una persona Por mucho que estés No nos engañemos De alguna manera Sabes que esas cosas Pueden pasar Eso no Pero otra cosa sí Lo que ocurre Es que a veces La mujer O el hombre Pues bueno Te vas a tu área de confort Y yo no me enteraba Yo no sabía nada A mí No, no Perdona O sea No me lo creo O sea Una persona que tiene Un amplio Historial delictivo Que es capaz De abandonar A una cría Una nena Con su perrito Y vamos Que la madre luego Va histérica O sea La quitaba yo La quitaba yo El histerismo De una forma Mecadita Ya te lo digo Hombre Desde luego Yo a una persona así No le dejo Al cuidado de mi hija Desde luego Porque pueden pasar Tantas cosas Pues a mí A mí A mí sí me dejabas A ti sí Pero tú eras un poquito Más mayorcito Sí Ah Mira yo a esa madre Me daría muy mucho Mira A mí me da mucha pena En este país Que Bueno no siguen muchos Pero yo hablo de ese Que es lo que conozco Que hay muchísimos Muchísimos padres Que quieren tener hijos Y no pueden Porque biológicamente No pueden Porque tienen una patología Por lo que fuera Y están rezando Y se van a otros países Para adoptar Porque están deseando Tener una niña Sí que además Ahora está habiendo Muchos problemas Con lo del tema De la pandemia De gente Que tenía que recoger A niños ya adoptados Y no pueden viajar Bueno es un auténtico drama Y sin embargo A esa madre Una madre Deja a su hijo Bueno habría que saber Donde está ella Bueno Con el botarate De ella yo no he ido a hablar Nada Absolutamente nada Bueno Vamos a pasar a otra cosa Vamos a pasar a otra cosa Porque Son muchas las cosas Que queremos contar Tenemos también Ana de Mendoza Ahí esperando Y hay otro tema Que queréis comentar Que era el tema De los menas ¿Qué me quieres contar De los menas? Pues yo de los menas Quiero contar Y aquí ya hago un llamamiento Porque bueno pues La radio Tenemos la suerte De que tenemos Muchas visualizaciones Y hay muchísima gente Que lo oye Y si no están de acuerdo Pues hay un teléfono Que pueden llamar Y que nos lo digan Esta es una radio Abierta a todo el mundo Y a todas las opiniones Efectivamente A mí me encantaría Que alguien llamara Para decir pues no Mira yo Conozco por mi profesión Montones de casas De acogida Conozco Las Las Casas Estas que van Están los menas Los centros de acogida Las Prácticamente todo esto Ya te digo Insisto por mi profesión Mira Ya conocía en mi época Y no soy tan mayor Los famosos cotolengos Es decir Conozco muy bien De que va este tema Entonces A los menas Que no tengamos espacio Dejemos de tenerlo Mira Yo te puedo asegurar Que la gente que les cuida La policía Los psicólogos Los cuidadores Son gente Muy 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 preparada Entonces Que tengamos muy claro Por mucho que digan Los políticos Que he oído decir A un político En él No voy a mencionar el nombre Porque todo el mundo Sabemos quién es Y además tú y yo Lo conocemos Y incluso ha venido A nuestro programa Pero vamos a ver Estos menas Estos niños Que vienen aquí Y ni na ni na ni na Que ya habría que ver Quién les paga El pasaje Vienen y no tienen nada Se les coge Se les hace Médicamente Se les hace unos análisis Se les lleva A centros de acogida Les damos comida Les damos techo Y en la mayoría De los casos En la mayoría De los casos Les estamos ayudando A que se integren En la sociedad Porque es una cuestión Política Que no los podemos devolver Yo me gustaría Me gustaría Que hubiera una especie De revuelta Para que cada uno Se vaya a su tierra Porque esa gente Lo que está haciendo Que yo he visto vídeos Y creerme Creerme O sea Son la mayoría No digo todos No digo todos Pero son unos auténticos Provocadores Son ellos los que provocan A los celadores A los cuidadores Y tal Y no me creo Que a estos menas Se les insulte Se les pegue Eso no es cierto Y si es cierto Que alguien lo ha cogido Que tenga Lo que tiene que tener Y llame a la radio Y me lo diga O sea Que ya está bien De atacar A los policías De atacar A los cuidadores De atacar A los psicólogos Y de atacar A todos Porque realmente Esta gente Está haciendo Creerme Una labor Incomiable Les damos la comida Les estamos acogiendo Y les vamos O sea Les damos Yo no he visto A ningún mena Lo que yo no entiendo Es que no se les pueda devolver No tengo Perdón Que no entiendo Que no se les pueda devolver A su país de origen Es que yo eso no lo entiendo O sea La responsabilidad Es nuestra Que tenga un teléfono Peor que el mío O sea Todos tienen teléfono Pero si la mayoría Y una inmensa mayoría Vienen ya con Con el tema De los pegamentos Sí, sí, sí Y sé muy bien Entonces Lo que pasa es que Debemos tener un concierto Es que no lo sé Lo que hay Pero acordaros Que el de Política Social Me parece que era Que era Reyero Nos dijo Bueno, es que está Bueno, pues vale Que nos diga ¿Qué está pasando? Sí, entrevistamos Entrevistamos A Alberto Reyero Que de alguna forma Es el presidente El presidente De la mesa De la discapacidad En la Unión de Madrid Del equipo de Ciudadanos Y evidentemente Tampoco nos aclaró mucho Y es una persona Que a mí Fenomenal Yo la respeto muchísimo De hecho Amo con él Muchas veces Me parece Una gran persona Pero es que te digo Que yo tengo Gente que conozco Que no os podéis imaginar Cómo les tratan Y cuidadito Cualquier cosa Que les dice un cuidador O tal Que enseguida Te voy a denunciar Arca Eres un xenófago Mira, xenófago yo Que les mandaba Todos a su pueblo Bueno Vamos a Vamos a dejar a Claudia Que nos cuente Que nos cuente Una cosita Nos subimos todos Al autobús del tiempo Invitamos también A nuestros oyentes Y nos vamos Hasta el siglo XVI Pero antes Lo que nos cuente Claudia Un momentito ¿Vale? Venga Como quieras La Fundación Caja Rural Presenta el octavo Festival Música con Gusto El jueves 23 de julio En los Jardines del Alcázar Junto al Puente de San Marcos Wayne Notes Abrirá el festival Con un repertorio De acústicos Con denominación De origen Y la orquestina La Trupe de la Merced Nos inundará De diversión Y picaresca El jamón ibérico Al corte de Montenevado Y los vinos de Abelino Vegas Pondrán el broche A la primera velada Venta de entradas En www.fundacioncajaruraldesegovia.es Disfruta del verano Con las veladas De música con gusto Bueno, esto ya saben Que es para hoy Hoy es el día Día 23 En el que se va a hacer Esto de música Con gusto Con auténtica maravilla Pero el día 30 Que es la semana que viene El día 30 A la misma hora En el patio de armas De la Academia de Artillería Bueno, pues se recibirá A Zoe Que es un dúo musical Que es una auténtica maravilla Y a continuación La banda Malandro Club Que tiene un poquito de todo Y la verdad es que se va a pasar Realmente bien Además, aparte de la música Aparte del entorno El restaurante El Cordero Va a ser el encargado De la parte gastronómica Y va a ofrecer Tres tapas Y luego el decantador Pues nos va a ofrecer Tres vinitos Para redondear Esta maravillosa velada O sea, que imagínense El entorno Una hora buena A la que ya está fresquito Una música extraordinaria Y además acompañado Y además acompañado De tres tapas maravillosas Y tres vinitos A que te apetece mucho ¿Eh, Maite? Bueno, a mí me apetece muchísimo Me estás dejando alucinada No sé si irme Yo también Yo también quiero Pues mira Para conseguir las entradas Y la reserva Lo que ustedes Es enterarse de todo Es la La página web Fundación Caja Rural De Segovia Punto Es O sea, más fácil Imposible Bueno, yo no sé Si Claudia tiene otra cosita Que ponernos antes De viajar Que nos ponga otra cosita Porque luego yo Os conozco Nos enrollaremos Y me va a costar Dios ayuda El poner Meter algo Oye, trátame bien Trátame bien Estoy tratando muy bien Pero por eso Sí, sí Métodos la cosita Ni tengo acción a la copa No, no Bueno, ya veremos ¿Cuántas cosas te debo? ¿Cuántos vinos te debo? Nos pone otra cosita Claudia Que sepas que lo tengo apuntado Venga, no, lo sé Lo sé Otra cosita que nos pone Claudia Y ya sí que nos metemos En el otro del tiempo Y nos vamos para atrás Venga Cuando quieras, Claudia ¿Necesitas ayuda Para diseñar O llevar tu página web Cartelería O redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio Al mundo online Y no sabes cómo? En Radio Argo y Más Podemos ayudarte No dudes en ponerte en contacto Con nosotros Al 671-091-098 Tenemos tu solución 671-091-098 Bueno, ahora sí Ahora ya estamos en el autobús del tiempo Y allí nos vamos a encontrar Con Ana Hurtado de Mendoza De la Cerda La princesa Consorte de Éboli A la que todos conocemos Como la princesa de Éboli A ver, ¿qué nos contáis? Maite Vicky ¿Qué nos contáis? A mí me parece Que cuando Hablamos de Doña Ana De Mendoza O sea Realmente Si miramos la historia Porque estamos en el autobús del tiempo Hay muy pocos Por no decir Casi Poquísimos Poquísimos personajes En nuestra historia Que hayan sido Tan discutidos Belependeados No velados Como Doña Ana De Mendoza Y tan misteriosa E intrigante Exactamente Es que Es que no es normal Encontrarse a una persona Y menos en aquella época Que tuviera tanta influencia En la historia Desde aquel momento Pero ella se lo Ella se lo fue Trabajando poco a poco Sí, sí Y sí que es cierto Sí que es cierto Que Una vez que lees Y yo Venga sacando documentación Y tal Lees las cartas De la princesa de Éboli Ella escribió Con sus propias manos Con sus propias manos Su pluma y tal Y Incluso Yo tengo Que No sé si Podría haber dicho Haber hecho una foto De la escritura De Ana De Ana Mendoza Entonces Ahí se ve Que es una mujer De muy Con un carácter muy fuerte Una mujer Que Que la pluma O sea Rasgaba Como si dijéramos Bueno Esto un grafo Luego lo puedo explicar mejor Pero bueno Os quiero decir Que Hay muy pocas mujeres Dentro de la historia Tan intrigantes Que se haya hablado Tanto de ella A ver También es verdad Que todos los acontecimientos Que se conocen de su vida Nos van induciendo A pesar de su comportamiento Porque fueron Exclusivamente De Decían Que era una mujer Pues muy alocada Con mucho capricho Pero Sin embargo Luego Nos vamos dando cuenta A lo largo De toda la historia Que yo creo Que no era una mujer Caprichosa Era una mujer Muy segura de sí misma Muy segura de sí misma Porque ya incluso Cuando a lo largo Ya se habla de todo Porque hablan de todo Pero sin embargo Desde el principio Hay una frase Que a mí me ha hecho Mucha gracia Aparte de Todas las frases Que leemos Ella Bueno Primero Nos vamos a poner Un poco a llorar Vamos a ver Para no ir saliendo Pero os quería decir Esta frase Que Ana No era nada caprichosa O sea No era una mujer Muy madura Para su edad Tuvo que madurar Muy rápido Luego hablaremos De la bronca Que tuvo también Con Teresa de Jesús Precisamente Claro Porque ella fue Es que quería Hacer una mujer Descalza Como decía ella Bueno Para ponernos Un poquito así Diremos que Ana Hurtado de Mendoza De La Cerna Y Silva Y Álvarez De Toledo Me acaba de pasar La perra Por la cabeza Por la falta Por encima de mí Hemos podido tener Un accidente Pero bueno No ha pasado nada Bien Bueno Pues Ana de Mendoza Nace en Cifuentes El día 29 de junio Esta mujer Es una noble española Que os siento Los títulos de Segunda duquesa De Francabilla Segunda princesa De Melito Segunda condesa De Alian Y marquesa De Alfecilla Esto era por derecho propio Así como princesa De Éboli No era una cualquiera No, no Ya nace Ella luego con su marido Pues ya sabes Duquesa de Estremera Duquesa de Pastrana Marquesa de Diano Y por su matrimonio Con Ruy Gómez de Silva El nombre portugués Y valido Del rey Fernando Felipe II Es conocida Colocalmente Como la princesa De Bien Ana Hurtado De Mendoza Pertenecía A una de las familias Esto hay que comentarlo Vean A una de las familias Castellanas Más poderosas De su época Que era En ese momento La casa Mendoza Ella fue Hija única Que también es una cosa rara Porque tener en cuenta Que en aquella época El tener una hija No era como muy común Pero bueno Era una cosa rara Ella fue La hija única De los dos matrimonios Que tuvo Diego Hurtado De Mendoza Y de la Cerna Primer duque de Franquilla Y tal y tal Y la mamá Era Catalina de Silva Y Álvarez de Toledo También hija De los condes de Fuentes Esta mujer Ya viene Con mucha solera Y era lo que quería contar Que ella por derecho Ya le corresponden Todos esos títulos Luego encima Claro Y luego ya Como con suerte Es princesa de Molly Vale Pero cuando hablan De que es una mujer caprichosa O sea Es que aquí La historia Y yo creo que siendo mujeres Y ahora Voy a lanzar una Hacia la mujer Siempre cuando era Una mujer de carácter Era una mujer malhumorada Cuando era O sea Siempre había Que ¿Cómo se puede descalificar Más a una mujer? Pues llamando a la puta Así De sencillo Porque de hecho Ya veremos A lo largo de toda la historia Como incluso Los escritores De aquella época Y más Después Después de esa época La llamaban la puta Incluso en el siglo XVIII En el siglo XVIII Tampoco estamos hablando ya Quiero decirte Que es la única forma De cómo descalifican Más a una mujer Hablando de eso Y sin embargo La historia de Ana Ella Su infancia No tenemos Demasiadas noticias Ella estuvo viviendo Primero en Zaragoza Cuando el padre De la princesa Le nombraron Virrey de Aragón Y papá era Virrey de Aragón Luego se fue a Valladolid Donde ahí residió Con sus padres En una casita Alquilada Donde Estaba totalmente Perdida Y bueno De hecho Luego estuvo En el castillo De Simancas Pero en aquella época Que ella era una niña Era una cría Ya comentaban Porque los padres El padre era un mujeriego O sea el padre Estaba Bueno No sé qué voy a hacer Con la perra El padre era muy mujeriego Y tenía muchísimos amoríos Con todas las damas De la corte Claro Eso que provocaba Pues cuantones de cenas En su casa Con bueno Pues la verdad Es que los padres Se veían fatal Entonces ella Realmente No fue una infancia Muy feliz Comentaban de ella Que el comportamiento De ella Era ejemplar Así Había mucha correspondencia Donde atestiguan Cuando estaba en Valladolid Que decían Le decían A los padres Tenéis una mujer Muy honrada Y muy sesuda Para su edad Y parece Muchos más años De los que tiene Os defiende Está O sea Ya Ella ya desde pequeña Tenía Era como muy Bueno Era una persona Muy inteligente Muy inteligente Y eso de fíjate A qué edad La casaron Porque la obligaron A casarse Y todo Dice No lo digo Para no destripártelo Pero dice Demonio Tiene que tener carácter Y sacarlo Porque si no Se lo hubieran comido Bueno Bueno Es que ten en cuenta Que ella Este comentario Que yo os estoy haciendo Posiblemente se hicieron Cuando ella tenía Ocho, nueve o diez años Exacto Sí, sí Como mucho Ella vivía Estuvo viviendo Vivió con sus abuelos Siempre Y luego después Cuando tiene Que es lo que tú decías Vicky Cuando tiene A los doce años A los doce años Que se dice pronto Exacto Que se dice pronto Es cuando se conciertan El matrimonio Con Ruiz Gómez de Silva Ella tenía doce años Y el novio Treinta y seis Vale O sea Que tú imagínate La diferencia de edad En ese momento Les digo la fecha exactamente El día doce de julio De mil quinientos De cincuenta y cuatro Es cuando Ruiz Gómez Acompañaba Felipe II Era ya sabes Que era el valido Del rey Y le lleva Iba rumbo a Inglaterra Donde se Tenía que casar Con María Tudor Y aunque el nobre Este portugués Vivía en Castilla Desde mil quinientos Seguenta y siete Bueno Total Él le pilló allí Y además También llevaba Los asuntos De Carlos V Que se sabía Van Juste Bueno El caso es que El matrimonio Parece que no No se consumó Hasta el mil quinientos Cincuenta y nueve Donde ya El novio Ya Volvió definitivamente Acompañando a Felipe II Y Tras enviudar Felipe II De su segunda esposa El matrimonio O sea Ya estamos hablando De doce años El matrimonio Dura catorce años Durante este periodo Ana Concibió Diez Diez Partos O sea Ella Cada año Cuenta la historia Que cada año Tenía un niño Lo que pasa Que luego al final Murieron varios Y solamente Lograron sobrevivir Seis A la vista De todo esto Pues Ana Parece que no Tenía mucho tiempo Para llevar una vida Dedicada A la chismorrería Entonces cuentan Que ella Cuando se casa Estaba en Valladolid Y el primer hijo Suyo El primer hijo Que fue Diego Este lo tuvo En Simancas En su castillo De Simancas Porque Por lo visto Bueno En estado avanzado De gestación Y tal No podían estar No podían más De un Hacer un viaje Más de un día Cáut Imagínate En qué condiciones Y ella Lo tiene ahí En Simancas A su primer hijo Entonces Las primeras noticias Que yo he conseguido Después de Es que Se tienen Se refiere A las cortes De Toledo Donde En el 1560 Allí es donde Se juró Heredero Al príncipe Carlos Que recibió A su tercera esposa Que era Isabel Valorius Ana se hace Muy Este Bueno Este ya sabes Que era hermano Del rey Juan Carlos De Austria Bueno Entonces Ana de Mendoza Se hace Muy amiga De De Isabel Que luego En su momento En su momento Pues ella Aparece en la corte Siempre De la mano De ella En Toledo Aparece Isabel de Valois ¿No? Efectivamente Sí Valois Que bien lo pronuncias Amigo mío Yo he dicho Valois Como se ve Como lo leo Yo soy francófono También Ah Qué cosas De verdad Tener estos amigos Así Qué cosas Bueno Pues entonces Aquí la Isabel De Valois Para que veas Me sabe Me sabe Cada cosa A mí Así De sencillo Y natural Igual que yo Natural Como la vida Bueno Estamos que Esto es lo de las cortes De Toledo Y tal Bueno pues entonces En Toledo Ana Es cuando aparece En el ambiente cortesano Junto a la reina Que era la princesa Ana de Austria Gozando de la amistad Del príncipe Carlos Y entonces Es que en ese momento En España El tema Y esto lo vamos a decir Muy rápido Porque yo creo que esto Tampoco nos podemos detener Si no tendríamos que tener otro programa Pero luego muy divertido El tema de las intrigas En las que se mete Con Es que eso es genial Que también es como acaba Gracias Claro Es que ahí En Toledo Es cuando empieza El tema Del partido Ebolista Donde aquí Son todos muy religiosos Pero entonces ya sabes Que empieza a ver El partido Ebolista Que es donde Ella encaja muy bien Pero sin embargo También Está el de Bueno El de Ebolista Es de El parido ¿No? De De su Marido De Ruiz Gómez de Silva Pero sin embargo En ese momento También está la intriga Palaciega Y en ese caso De Toledo Y todo Toda la monarquía Tiene una intriga Porque Está Está también El partido Que le llamaban El del duque de Alba Que entonces le llamaban Alvinista Pero que luego al final Al final termina siendo El partido castellano Con lo cual Aquí hay unos temas Palaciegos Unos temas Impresionantes Donde ella Bueno Felipe II Ya sabes que hace Confesionalismo católico Que lo empieza a implantar Ahí tenía que ser Todo el mundo Muy cristiano Y ahí es donde Está El partido Ya empieza Ella a intrigar Que fíjate No sé cómo podría Porque claro Pariendo todos los años Pero en Toledo En Toledo En 1960 Es cuando La fracción Evolista Aparece como Predominante Y más cercana Al rey Que la alvinista O sea Ahí es cuando Ella logra Logra Pero luego hay una Una cosa Que ella también Ella quería estar En todos los sitios Porque también En un momento Determinado Lucha por ser La camarera Mayor de la reina La reina Y sin embargo Ahí en contra En contra De la opinión De la propia reina Felipe II Dice no Y pone a la duquesa De Alba O sea Que ella debía Estar metido Ahí Bueno Total Ana Mendoza Mantiene una conexión Con el grupo cortesano A través de la práctica Espiritual Que les une en común Aquí es donde Donde Con su marido Forma Funda Dos conventos Porque aquí tiene Tratos con Teresa Jesús Que es donde tiene El rollo Con Teresa de Jesús Porque ella quería Que fue Fue alucinante Claro Porque ella quería Lo que hablamos antes De la sencillez Ella quería tener Quería llevarse A todas sus sirvientas Y a todas sus criadas Se la llevó Se la llevó Además tener Sus armarios Para su ropa Y sus joyas Entonces al final La Teresa de Jesús Le da una cela Muy sencilla Ella monta en cólera Entonces al final Acaba yéndose Teresa de Jesús Y todas las montas Y se queda Y se queda Ella sola Es que ya Claro Tiene a todas sus Con ella Claro Entonces además Ahí incluso Llega a intervenir Hasta la Inquisición Es que interviene La Inquisición Exactamente Estás hablando De principios De 1574 Interviene La Inquisición Y de hecho Lo prohíbe Durante 10 años Se queda prohibida Esa orden A raíz de la bronca Que tuvo Esta mujer Con Contresa de Jesús Es que por orden Por orden De la Inquisición Y por orden De Felipe II Ella La sacan Del convento La tienen que Vamos La obligan A que se va Del convento Y entonces Ahí se va A su palacio De Pastrana Donde ahí Estuvo Casi 3 años Tranquilidad Lo hablaremos Del palacio De Pastrana Ya en el final De sus días Ahí Bueno ahí se queda Y claro En ese momento Cuando todo esto Le pasa a ella Porque ella Lo que quería Era ser monja Descalza Ella estaba Conventida Sí pero Pero todo esto Le pasa cuando Una vez que muere Su marido Sí sí Bueno es que Eso es cuando muere Que bueno El matrimonio Duró 14 años Sí Dura 14 años Ella yo te digo Tiene todos sus hijos Ella va y viene Y cuando muere El marido Es cuando dice De todas formas Ella ya quería Ser monja Y las intrigas En la corte De Felipe II Cuando empieza Con Antonio Pérez Ella hace Ella hace Los conventos Ella ha fundado Dos conventos Con su marido Porque ella tiene Muy claro Tiene en cuenta Que hay muchísima Diferencia de edad Entre ella y su marido Entonces Ella le da Esa vena Y dice que cuando Quede viuda Se quiere ir al convento Que es cuando pasa Todas esas cosas Bueno pues Cuando todo esto Está pasando Cuando todo esto Está pasando Es cuando el padre De ella Cuando el padre Hablo del 1570 Y tantos El padre Que ya estaba también En fin Añosito Se casa de nuevo Con Magdalena De Arón Esta era hija De los duques De Sorbone Y Cardona Que ocurre Que hay también Otra parte Muy convulsa Porque Si Cuando muere El padre Su segunda mujer Está Su tercera mujer Está embarazada Y entonces Si nace hijo Nace chico Le quita Todas las propiedades Lo que pasa Es que ahí Esta señora Apare una nena Y encima Pues Nace muerta Con lo cual Ella no tiene No tiene ningún rival No tiene nadie en contra Claro Pero ahí también Sale Sale un primo suyo Un primo Un no sé qué Donde Dice que Ella tiene Tiene todo el derecho Porque es varón Era un Presentó una demanda Pidiéndose Declarado sucesor De buena parte Del mayorazgo De la casa de Melito Alegando que era varón Y tenía todo el derecho De preferencia Sobreana Este se llamaba Era un pariente suyo O sea Debe ser un primo Algo Este se llamaba Inigo López De Mendoza Marqués de Almenaba Claro Qué ocurre Que Es que La intriga palaciega Era algo tremendo Tremendo En este Bueno Pues cuando está Con todo esto Con estas cosas Tan compulsas Y con tal Y con todo este follón Aparece Antonio Pérez Claro Que era Era el secretario del Rey El secretario del Rey Y era Estuvo muy Muy unido También a su marido Entonces Ella también Empiezan Ahí un poco Porque yo no sé Si era ya Con la venida De este Pérez Cuando Roma se da cuenta De que hay Una evolución Cortesana madrileña Y entonces Ahí es cuando Ayuda a los miembros De la familia real Que entonces Empiezan Se dan cuenta De que Está el partido Bolivis Además Ahí estamos también Con la revolución De los Países Bajos En lo que realmente Tenía El duque de Alba Se va A los Países Bajos Claro Entonces Ahí ya Este Antonio Este Antonio Pérez Y ella De alguna forma Tienen contacto Con estos Con estos rebeldes De los Países Bajos Y luego Y luego realmente Pero ahí hacen un partido Que es el partido Papista Pero tú fíjate Que ahí llega Jesús Jesús Escobedo Que es el secretario De Juan de Austria Y descubre la trama Descubre la trama Claro Pero es que dicen Dicen Que descubre A ver Ella utiliza Ella A ver Ana de Mendoza Utiliza a todo el mundo O sea Es una mujer muy inteligente Dicen que tenía Muy mal carácter Yo no creo Que tuviera mal carácter Yo lo que creo Es que tenía Mucho carácter Entonces ella utiliza A Pérez Y le utiliza Perfectamente Para que le contase Todo lo que había Del gobierno Y de esta manera Poder ejercer ella Una poderosa influencia Sustituyendo A su difunto marido Porque ella lo que quería Era sustituirle ¿Qué ocurre? Que cuando aparece Juan Escobedo Aquí en Madrid Este Le va El rey ya empieza Un poco A estar un poco Pues bueno Ya sabes que Hombre Cuando ella se instala En la corte El rey No quería Que fuera a la corte No Estaba como Poniendo las zancadillas Pero fíjate Que luego llegó Existen Habladurías No está confirmado Lo de Antonio Pérez No, Antonio Pérez Sí está confirmado No, no, hombre Pero todo apunta Que evidentemente Sí tuvo relaciones Con Antonio Pérez Pero también apuntan Que Antonio Pérez Era homosexual Ya Pero todo apunta Que Antonio Pérez Tiene algunos cartelos Con ellos De hecho incluso Hay gente Hay historiadores Que apuntan Que también estuvo Enrollado Enrollada Con Felipe Con el propio Felipe II Pero tú fíjate Pero tú fíjate Tú fíjate La maldad Del Antonio Pérez Este que además Luego escapa Porque además Él consigue escapar Y por culpa de él Bueno Que él consigue No te vayas A que se escape Espera antes Ah bueno No, pero te quiero decir Que él consigue Él consigue Enredar a Felipe II Para que acabe Ejecutando A Escobedo Sí, sí Claro Es que tengo en cuenta Que A ver Todo es Según Depende del historiador Que te cojas Por eso claro Todo lo que Todos los escritos Que hay Con respecto A la princesa de Bolín Todo es Bueno pues Los mentideros Uno dice una cosa Otro dice otra Por ejemplo Hay unos documentos Donde Este Pérez Tenía cartas Muy comprometidas Del rey Pero muy comprometidas Claro Cuentan Que el rey O sea Ana de Mendoza Fue amante De Felipe II De hecho Dicen que uno de sus hijos Era de él Eso es Uno de sus hijos Era hijo de Felipe II Otros dicen que no Pero también Con este Con Pérez Pérez estaba casado Sin embargo Cuentan Que cuando Se presenta A la princesa de Éboli En el momento Que llega Y se presenta Yo me acordaba mucho De Isabel II Porque creo Que se ha pegado Un grito Porque es que Iba emperifollado Con las puntillas Porque con un olor A color Es decir Cuentan Que era Excesivamente Afeminado Otros temas Otras cuentan Que Ana Era una gran amiga De ella De él Y le utilizaba Evidentemente Pero Que esos encuentros Que ellos tenían Era porque Ella le proporcionaba Pues Hombres a su gusto Quiero decir O sea Servió un poco De la cagüeta Y otros Que es lo que Debió pasar Con Escobedo Es que Dicen Que Escobedo Les encontró En una situación Bueno Excesivamente Bueno Imprudente Para una viuda Entonces Fue con todo El cotilleo Al rey Y el rey Claro El rey Entró en cólera Y Les castigó Pero no nos engañemos Por mucho Que sigamos Está claro Que Todo era Desproporcionado Porque por ejemplo Los dos líderes Que era En ese momento Estaba de líder Antonio Pérez Y Ana Mendoza En ese momento El rey Tiene que marcharse A Portugal A la no sé qué No sé cuántas Bien Y entonces Se da cuenta De que si deja Madrid Solo Se lo quitan La corona Bien Entonces ¿Qué ocurre? Que llama Al cardenal Gravena Y Que está Se llama En Italia Bueno Total Viene Se hace cargo Del tema Y esa misma noche Llega el cardenal Y ese mismo día Eran detenidos Antonio Pérez Y la princesa De ¿Entiendes? Entonces Bueno Antes de Antes de llegar a esto Se me ha olvidado decirlo Porque claro Como Yo sé que la radio El problema es el tiempo Quiero decir que desde pequeña Desde pequeña El famoso parche El famoso parche De alguna forma Es muy Muy reconocible La princesa de Boli Por todas las fotografías Las pinturas Que hay de ella Era una mujer Guapísima Y que además Tampoco se sabe Tampoco se sabe Hay muchas Hay muchas teorías Sobre el tema del parche Pero fíjate Que hay algunas teorías Que hasta apuntan Al estrabismo Hay una teoría Que dicen Que ella de pequeña Que se cayó de un caballo Que no sé qué Se cayó de un caballo No sé qué Otra teoría Es que uno de sus tajes Con el ¿Cómo se llama? La espada El florino Con la esgrima Sí También dicen Que fue una clase de esgrima Le dio En una clase de esgrima Le dio Y le sacó loco Y otra Que es posiblemente Posiblemente Por la más acertada Era que Ella padeció Un estrabismo Una endotropia Exactamente Y era un estrabismo Excesivamente Pues bueno Muy pronunciado Pero que Debía de ser Insisto Debía de ser Una isotropia Quiero decir El ojo hacia afuera Porque dicen Que tenía doble visión Entonces posiblemente Claro La única forma De no tener doble visión En esos momentos Era tapando O que tenía un estrabismo El ojo para adentro Y como también Que sería una endo Una endotropia Entonces En aquella época Recordar Que todo lo que fuera Un defecto físico Sobre todo de ojitos Y tal Pues decían Que estaban hechizados Sí De alguna forma Es muy coherente Que fuera una enfermedad De estas Se utiliza El que fue Debido a un accidente Pero claro No podía reconocer Que tenía un problema En la visión Entonces la mejor excusa Es ponerse un parche Crear una historia Y ya surge la leyenda Pero lo que sí es cierto Es que no se sabe realmente No, no, no No se sabe Pero es que no se sabe Absolutamente Nada de nada Porque mira Fue amante De Felipe II Pues no se sabe No se sabe Tuve su hijo Bueno Hombre Cuando se habla Algo hay Yo creo que fue Y de hecho De hecho Felipe II Estaba en contra de ella Porque tenía mucho poder Porque ella pasó De él De alguna manera Y quería controlarla A toda costa Lo que pasa Que ella no se dejaba Yo estoy convencida De que fue un hombre Yo Después de todo Lo que estamos hablando Y lo que vamos a seguir hablando Vamos a ver Yo creo que era una mujer Muy guapa Era una mujer Con mucha fuerza Era una mujer Muy potente Que se supo rodear Muy, muy bien De todo Y por mucho Por mucho Que demos vueltas a la historia Está claro Que Felipe II Que bueno A mí En fin No O sea La condena Era totalmente Desproporcionada Pero no es que se diga ahora Ahora A través de estos años Y tal No, no Es que en aquel momento Cuando le sucede Todo el encierro a ella Primero En la Torre de Pinto Luego después Se la llevaron A no sé qué torre Luego después En la Palacio Pastrana No, no En la Palacio Lucas De Pastrana Pero ten en cuenta Que dices tú Que fue Un castigo exagerado Pero ten en cuenta Que también es cierto Que a esta mujer La acusaron De algo tan tremendo Cuando antes estaba castigado Con la pena de muerte Como era la traición Sí Ya, pero ella En ningún momento En ningún momento Vamos a ver Ella haría mucho Hombre, también se dice Que parte de De la follón que tuvo O sea De parte de De Del castigo Por llamarlo de alguna forma Bueno Es que no tiene otra forma De la torre Y la que le partió El rey Es que ella estaba Ella quería casar A una de sus hijas Con el de Portugal Y entonces Ella quería dejarle Además En contra En contra De Juan de Austria Que era el manastro Porque efectivamente Incluso el que se casara Con María I De Escocia De los Estuartos Para coger De todas formas Ella estaba muy relacionada Y todos Y cada uno De sus hijos Ella Todos Estaban casados Con la misma realeza O sea Ella emparentó Tenía muchos títulos Pero ella emparentó A todos sus hijos Con buenas casas También es verdad Que ella era una despilfarmadora O sea No en el sentido O sea Era un caos O sea Ella no llevaba bien Su hacienda Dicen que también Parte de De los motivos Que tenía el rey Es que Decía que Es que los iba a dejar A los hijos O sea Lo que está claro Es que el rey Para lo que la odiaba Ella A los hijos Los quería muchísimo Porque les protegió Siempre Incluso Cuando les quita La custodia Sí exactamente Se los quitó Y además Al que hace A uno de sus hijos Que le hace Arzobispo De Toledo Le lleva Le lleva al propio rey Y su valido Su secretario Le lleva Las cuentas O sea Que él estaba Muy pendiente De que esos niños No les quitaría a nadie Su fortuna Pero era Exagerado Tú ten en cuenta De las sirvientas Sí, también Sí, también Para Bueno, pues Lo único que consiguen Es que el rey La coja En marzo De 1581 Ordena Que permanezca Presa Se la lleva A otro Se la lleva Al castillo De Santo Paz Ahí por lo visto Era exactamente Igual La prisión Era durísima Ella cada vez Va enfermando más Le siguen Diciendo Que por favor Que por favor Además Fíjate que además También Les quita Les quita La tutela De sus hijos Y por supuesto Tampoco puede administrar Su bien Ni nada No, no, no Se lo quita todo No, él le quita Lo primero que hace Es Cuando la lleva a Pinto Automáticamente la tina Y cuando la saca De ahí La lleva Al castillo Al castillo ¿Cómo se llamaba? Al palacio De Pastrana Al palacio educal De Pastrana Ahí es cuando Le quita La custodia De sus seis hijos Le quita Absolutamente Todas Los bienes Para pasar A él Lo manejaba Entonces A ella la deja Solamente la deja Con tres criadas Que ya te digo Una de ellas Que no sé Cómo se llamaba Pero que era Malísimo Y a su hija pequeña Que es la que la cuida Siempre Cuando ya Le empiezan Un poco a decir Bueno Ella la quita La administración De los bienes Se encarga Junto con El conde de Barajas Rodrigo Vázquez De Arce Y su confesor Que era Diego Chávez Todos ellos Pertenecientes Al partido castellano O sea Ya ves que todo Ahora Quitan todos los partidos Que era el abolista El otro Y todo el partido Castellano Es cuando Son ellos Los que mandan En toda la La Todo el patrimonio De ella Cuando ella Ya Empieza O sea Ya la condena Ya en el castillo De Pastrana Ten en cuenta Mira Os voy a decir Cuando estábamos hablando Luego ya pasamos Seguimos hablando Un poco más De su vida Pero es que no quiero Que se me olvide Que se me olvide Deciros Que cuando La La castiga O sea Cuando la manda A su palacio De Pastrana Que en aquellos momentos O sea A ver Los palacios Tenían unas ventanitas Muy chiquititas Bueno pues Ahí él No solamente La encierra De por vida Que ahí ya Estamos hablando Que No me acuerdo Del año Me parece que era En 1590 Sí Yo lo sé En 1590 Allá al final Bueno pues Ahí Cuando ya la encierra En su palacio De Pastrana No es que la deje Porque bueno Dices bueno Pues ya no sales De tu casa Bueno pues yo ando Y tal No 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 Es que la encierra En su aposento La encierra en la habitación Y no puede salir De ahí Sí No puede salir Absolutamente nada Le pone una reja Y te digo más Sí pero la reja Se la pone a raíz De que escape Antonio Pérez Cuando se escapa Antonio Pérez Es cuando pone las rejas Primero la tiene en su palacio Y ahí sí que la tenía castigada Bueno pero Ella podía andar Por lo menos de esa habitación Pero cuando ya Pérez se escapa Que es que también Pues muy cobarde Tiene que tener en cuenta Que cuando él se escapa De Pinto Se va a Aragón Pero en su lugar Ocupan sus celdas Su mujer y sus hijos Y sin embargo Él no dice Que bueno Que haya películas Él se va Y entonces ahí Recrudece mucho más El castigo A Ana Mendoza Tú fíjate que lo que La famosa plaza de la hora Es porque ahí está Ahí está el balcón Que lo hemos estado viendo Cuando lo ha puesto Claudia En una tanda de fotos Es que es terrorífico Y solamente podía salir Una hora al día Una hora Una hora al día Además tú fíjate La relación con Felipe II Porque de alguna forma Felipe II Ella Joder con la mosca Tenemos aquí una mosca Madre mía Pero ella le sigue escribiendo Cáritas Sí, sí Y además le llamaba primo Y en cambio Él se refería a ella Como la hembra O la marrana O la marrana Sí, sí La marrana Sí, sí Ella Él se refería con esas dos Con esas dos palabras La hembra y la marrana Ella sin embargo Por lo visto Como era una grande de España Dicen que en aquella época Los grandes de España Pues se llamaban todos primos Mira Lo que tú dices de la hora Cuando le pone las rejas Le pone también una celosía Dicen que tan tupida Que no entraba ni el aire Y comentan Comentan Que Dicen que El propio escribano Lo que os voy a leer ahora Esto lo tengo que leer Porque esto Si no, no me acuerdo Lo diría mal Había un escribano Que se llamaba Torrontero Este tuvo que ir A expresionar un poco Las obras Para dar cuenta Al monarca De cómo De cómo iban las obras Porque claro Tuvieron que hacer las obras Para cerrarla ella Completamente Entonces por lo visto Este escribano le dijo Le decía al monarca Fui a su aposento Y por detrás De un paño De pared Que está delante De la cama Oí como La dicha señora Princesa Estaba dando Grandes voces Llorando Y sollozando Diciendo Muchas cosas Entre las cuales Decía Que informaciones Tan falsas Han sido Estas Que me ponen En cárcel De muerte A mí Y a mi hija Nunca ofendí A mi rey Y señor Dios del cielo Remedianos Pues vos Véis todo Y con mano larga Hacéis mercedes Y así confío Que nos habréis De remediar Y decía su hija Hija Pide tú a Dios Que no nos ha de faltar Que a nadie le faltó Darnos por testimonio Toronto No nos ponen En cartel Oscuro Que nos falta aire Y el aliento Para poder vivir Que no es posible Que su majestad Tal quiera Ni permita Siendo bien informado Pues es cristianísimo Escribid a mis hijos Que suplique a su majestad Que el doctor Bailes Que sabe Estos aposentos Y haya estado en ellos Declare Cómo no se puede vivir en ellos Estando como estaban Sin rejas Cuanto más Ahora Hechos cárcel De muerte Y oscuros tristes Dicen Y comentan Ya los historiadores Que estos lamentos Esta forma De enfocar Ella las cosas Hay cartas Incluso Que le dice Tu sierva Tu esclava No es propio De una mujer Que fuera caprichosa Y demente Además Ella le pedía Que como caballero La defendiera Lo que sí es curioso Ella se ponía Como dama Y le pedía Que como Buen caballero Defendiera Pero fíjate Lo curioso es Que la inquina Que tenía Hacia esta mujer Y en cambio El amor que siempre Profesó Y la protección Que profesó Hacia los hijos suyos Por eso te digo Que a mí No me cuadra nada Un odio Tan bestial Porque ten en cuenta Que los hijos Tenían que sufrir Sí, pero De alguna forma El rey tenía un problema Y por eso Quería quitarla De en medio Porque él no sabía Hasta qué punto Ella tenía información Ella tuvo acceso A un montón De documentos Y lo que quería Era tenerla controlada Entonces Los documentos Los documentos Vicky Los tenía Los tenía Pérez Claro Pero ella estaba Muy cercana A Pérez ¿Entiendes? Entonces El rey no sabía Hasta qué punto Que ella tenía información Y por eso Lo que quería Su obsesión Era quitarla De en medio Yo es que creo Que por mucho Que ella quisiera Quitarla de en medio O sea Ese castigo Ese castigo Tan atroz Muchísimo más Veniendo Que realmente El traidor Porque el traidor En este caso Pues a lo mejor Fue Pérez Pero es que Después de todo O sea No puede ser Él protege a los hijos Él Tiene hasta ese miedo De que no Dilapidar No vayan a Dilapidar Su herencia Incluso Les pone un administrador Y todo Sí, sí Fue la Ya te digo Uno de los hijos De Ana Mendoza Fue que Bueno ya sabes Que en todas las familias Cuando había hijos Decían A ti Llegó a ser arzobispo Cardenal Y sus cuentas Se las llevaba el propio rey Y el válido del rey O sea Que te quiero decir Que No es normal Y solamente Como tú bien has dicho antes Salía Al balcón Solamente una hora Por eso claro La plaza Tomó el nombre De la plaza La plaza de la hora Claro No tiene sentido Que aquí Felipe II Que se pasaba la vida Hombre Tampoco era muy equilibrado Rezando constantemente Delante del jardín De las delicias Murió Murió Es que bueno Un día hablaremos De Felipe II Y sobre todo El viaje de Madrid Al Escorial Donde ya fallece El viaje Fue algo tremendo Eso es para contarlo Ya hablaremos Ya hablaremos de eso Venga Uy como corre el tiempo Fíjate que ahora es Claro pues por eso Estoy ya Ya bueno Ya Tú 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 Bueno Es que luego te quiero hacer una pregunta Vamos a terminar Vale vale Bueno pues ya Como estamos aquí Vamos a llegar muy tontito Deciros que ella Sí que viajó Pero tampoco viajó mucho Solamente viajó por Castilla Deciros que De todas sus propiedades Por ejemplo Ella donde parió El primer hijo Que era en Castillo de Simancas Hoy es el archivo de Simancas En Valladolid Pues eso Ella tenía su casa Muy cerquita Muy cerquita De la De la Catedral de Valmudena Que todo esto Lo podemos ver Que el El Castillo de De Pinto Pues es que todavía existe Bueno Deciros que Para mí Para mí Ana de Mendoza Me parece que fue una mujer Francamente Merece la pena Merece la pena No solamente traerla una vez Sino Mira lo que se está Estaba diciendo antes Que me acaba de venir a la mente Cuando Luego hablaban de ella El Real Colegio de Doncellas Nobles de Pastrana En donde hablaba de Doñana Y la hablaban como La puta Haciendo así alusión Al motel que de boca en boca Recorría Es decir Yo a esta mujer Creo Si me creo Que tuviera amores Amores con Felipe II Porque Ese rencor Ese rencor Solo puede ser Por una celotipia Entonces Claro Si a él A su Miedo que tenía Que Con intriga Le quitaran La corona Si luego resulta Que Pues bueno Tuvo amores con ella Y ella A lo mejor Tuvo amores con Con Pérez Que Insisto También dicen Que sabían Que era Era afeminado Y que era homosexual Bueno pues Yo creo que ahí Se mezcló todo Pero lo que está claro Es que Felipe II Bueno Era un odio Era un odio Odio a Cerval Si 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 Que Dios le tenga en el infierno Y no se atrevía a matarla Entonces por eso la encerró Y nos vamos ya al año 1592 Allí En el propio Pastrana El día 2 de febrero Fíjate tú Curiosamente El día de la Candelaria Bueno pues Ana de Mendoza De la Cerna Fallece El 2 de febrero De 1592 Se hizo enterrar Con el hábito Franciscano También yo creo que Ahí también Perdí un poco el norte Dentro de un ataúd De madera Y otro de plomo Y sus restos descansan Junto con los de su esposo Y otros miembros De la familia En la cripta De la colegiata De Pastrana De todas formas Ella ya sabes Que después de tanto dolor Tanto dolor Y tanto sufrimiento Porque claro Y sobre todo El frío Pues ella llegó Un momento Que dicen En aquella época Debía de ser una artrosis Porque dicen Se quedó tullida Y no podía levantarse De la cama Decir que bueno Pues la única Que estuvo siempre Siempre Hasta el último momento Me parece que El encierro Duró 13 años O sea Fue una misma bestialidad Ana muere El día 2 Insisto El día de la Candelaria Con 52 años Y la única que la cuidó Fueron las 3 brujas Esas Que bueno Eran malísimas Una de ellas Y su hija Su hija Pequena Ana Bueno Pues os puedo contar Que a mí me parece Es una mujer Un escrito de ella Y con esto ya termino Dice En uno de sus poemas Que fue rescatado De hecho yo tengo aquí la foto Dice ¿Cómo veo pasar Tanto tiempo Sin tomar Vuestra majestad Resolución En lo que toca A mis hijos Y a la casa de su padre Y creer Cada día en ella Y crecer Cada día en ella Y ahí Fíjate que era lo que Yo os decía antes Y aquí Se despide como Humilde criada Y hechura De vuestra majestad La princesa Evole Es que yo creo que ¿Qué quieres con ella? Amércela Pues esta es la historia Y bueno Y lo hemos contado Lo hemos contado por encima Muy somero Lo hemos contado por encima Y no hemos entrado en detalles Porque es una vida Además si lo metes Con toda la intriga Para las ciegas Todos los personajes Que allí había Los traslados de corte Es que hay tantas cosas Que contar en esa época Tremenda Pero ahora Claudia Nos va a poner Una cosita Una cosita Muy rapidita Luego te hago una pregunta Y nos vamos Que fíjate ahora que Es fácil Ya verás como si Ya verás como si Ya verás como si Cuando quieras No sé, no sé Me das más miedo Si Si Ya verás como si Está mal Pequein Ya verás como si Vamos Caer Vaya programita que nos están dando dos moscas que tenemos por aquí Oye, que nos tenemos que marchar Plante una pregunta bicentenario Del Ateneo de Madrid Y sobre todo algo que a mí Me parece interesante Y es el tema De que yo recomiendo que la gente Se meta a internet y busque la revista Entre letras Porque ahí has escrito un artículo Extraordinario, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que Sí, sí, un artículo de Sorolla Y luego después hice una entrevista Bueno, pues hablando de todo lo que es la biblioteca Hablando del bicentenario Efectivamente, de todas formas Si se meten en la web del Ateneo También usan las publicaciones Y también lo encuentran Y si no, efectivamente En Google, entre letras Entre letras Y en la entrevista, pues Ahí estoy yo, y así También sale mi foto Para que vea, para que vea Porque además La revista Entre letras Es una revista cultural Realmente interesante Sí, la verdad es que Con colaboraciones Muy bien, muy bien Bueno, pues ya sabéis Metas en Entre letras Y así ven a nuestra amiga Sabes que Bueno, ya, si os metí Ya lo sabes Sabes que uno también Y es de la biblioteca Soy la primera mujer bibliotecaria Y así ya lo dijimos Pero también el director De Entre letras Estuvo de sociobibliotecaria Castañón Ah, Castañón Hombre, don Francisco Castañón Le da aquí un abrazo Gozamos Tengo la suerte De tener su amistad Y le hemos entrevistado Varias veces Sobre todo Hubo un libro extraordinario Que fue El de la La primera del 68 Que es realmente Realmente interesante Y muy documentado Estuvimos, estuvimos ahí En la presentación Sí, sí, claro, claro Bueno, que ya sí Que nos tenemos que marchar ¿Vale? Vicky Báñez Adiós, muy buenas Hasta el próximo día Maite Adiós Adiós, corazones Me voy con mi princesa Un besito muy fuerte Y yo me voy con mis moscas Yo con mi perrita Que venuda del programa Me ha dado ladrando No sé qué le pasaba Dejará que ella está tranquila Un besote gordo, ¿Vale? Hasta luego Gracias Gracias, compañera Hasta ahora Claudia, muchísimas gracias Por todo, de verdad Amigos Claudia, un beso Un besito Ya le dejamos Pero sí quiero recordarles Mándenos las fotos Si tienen por ahí Desen prisa Nos la envían hoy O mañana A primera de la mañana Ya saben Al 661-820-640 O a nordesteradio Arroba gmail.com Y luego por la tarde Les diremos Les diremos el resultado De las fotos Hay algunas Va a costar mucho Porque las fotos son realmente preciosas Las que hemos recibido Y ya saben Dos copitas gratis En Cacerva del Museo Aquí en Riaza Que merece mucho la pena Amigos Un abrazo muy fuerte Desde aquí el Tiñaque Hasta mañana Nordeste Radio La voz del nordeste de Segovia La voz del norte de Segovia De la voz del norte de Segovia